No sé, fíjate, sí, claro, en realidad no sé, o sea, exacto, sí, no nomás eso, ¿no? Porque a final de cuentas no fue el equipo, o sea, fue la gente, ¿no? Los que están, la afición, y sería una tristeza porque la verdad, de veras, éramos calificados como la mejor afición del país, no había habido bronca, no había habido problemas, ¿no? Tristemente, bueno, se suscitó, afortunadamente, chiquitos, pequeños, todos son malos, ¿no? Pero bueno, finalmente se contuvo y menos mal, ¿no? Y sí, sí, se caldean los años, ¿no? Sí, y pues sí te da mucho coraje perder, ¿no? Ser el equipo que sea.